Me encanta tu aroma de mujer Y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuentes las horas que te quedas pa' volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz Y vendería mi arma Para que sigas aquí enamorándome así Solo con una mirada En ese barquito de papel Que haremos tú y yo a la isla del amor Y a la isla del amor En ese barquito de papel Que haremos tú y yo a la isla del amor Y a la isla del amor Puede que no puedas entender ciertas cosas de este amor Pero ven y bésame Y bésame amor Siente con mis besos mi calor Pasa lo que pase aquí Te daré mi corazón Mi corazón solo separa si te acercas y me miras Llévame dormido en volandas a tu isla En ese barquito despacito y al oído Dime que me quieres yo nunca me he ido En ese barquito de papel Para que sigas aquí enamorándome así Solo con una mirada Y dígame mi amor Mira cerca de mamita que la noche está empezando Mira, tú bailas suave que yo sigo remando Dale mambo Chicas vamos evacuando Ahogan mi deseo con un beso de tus labios Soy el capitán de este barquito de veras La mulata se deseta y te clama sus muelas Toma, tú quieres guerra Por tu manera Quítate la ropa que llegamos a tierra En ese barquito de papel Te haremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor En ese barquito de papel Te haremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo